Mientras tanto, los robos están a la orden del día. Tanto los grandes comercios como los pequeños negocios son vulnerables a los ataques de esos desalmados delincuentes. Aquí las imágenes de impacto. Cuatro puñetazos fueron suficientes para poner a un ladrón fuera de combate en una farmacia de la Florida. El atragador saltó al mostrador y le exigió a la empleada que le diera medicinas para el dolor. Pero no contó con que el novio de la mujer, un experimentado boxeador, que había entrado a saludarla y se encontraba en la escena en ese momento. Cuando parecía que el delincuente iba a sacar el arma, su contrincante le propinó los certeros golpes que lo dejaron tendido hasta que llegó la policía. Miren a estos otros asaltantes armados que sembraron el caos en un restaurante en Texas. Le remetieron a sillazos contra varios clientes que los enfrentaron sin temor. Los desalmados atacaron a los comensales después de apoderarse del dinero de la caja registradora. Y como si eso fuera poco, intentaron robarle a todos los que estaban allí. Desafortunadamente se marcharon antes de que llegara la policía, pero sus rostros fueron grabados por la cámara de vigilancia. Ahora vean este otro caso. Dos mujeres acompañadas de un niño roban mercancía tranquilamente en una tienda de California, a pesar de que su ilícito acto es registrado en un video de seguridad. Cuando un empleado viene a detenerlas, las ladronas la emprenden a golpes contra él sin la menor consideración y delante de todos los clientes. Después, las dos mujeres abandonan el comercio a toda velocidad. La policía confía en poder atraparlas con la ayuda de estas imágenes. Y las autoridades estudian cómo lidiar con ese tipo de robo que a pesar de las fuertes multas y condenas y de la presencia de cámaras de vigilancia, sigue creciendo en todos los negocios.